... Efectivamente, acabamos de concluir este torneo de debate, la quinta versión en la sede central. El tema que se tocó hoy día fue medio ambiente. Participaron equipos de cada una de las facultades, de las cinco facultades de la sede, cada equipo compuesto por dos personas y un capitán. El día de ayer se realizaron las eliminatorias, vamos a decir, la etapa inicial. Y el día de hoy se llevó a cabo la final, compuesta por un equipo de la facultad de Ingeniería y por otro equipo de la facultad de Ciencias de Comunicación. En este caso, nuestra premisa era que los ciudadanos deben cambiar sus patrones de producción. De lo contrario, su existencia en el futuro es ahí en rígido. Precisamente la oposición se encargó de que les haga entender a las personas, en realidad a todo lo que nos rodea, de que nosotros somos los únicos que podemos cambiar lo que ahora estamos viviendo. Lo único que podemos hacer nosotros es concienciar a las demás personas de que lo que estamos haciendo está mal y de que nosotros debemos mejorar, cambiar, para así poder tener una vida larga y poder hasta conocer a nuestros nietos.